Mi amor es hombre, pero con tiempo morirte, no hay que hacer con malidad. No se robarás, ni me mirarás, te faltarás en otro día, tal vez ya hemos dado el malo. Salas retras cortadas, tiradas, solteras moradas y las joyas del color. Ahora sí viene, cuando incluyemos, luches al serranchero que viene esta ciudad. Salas retras cortadas, tiradas, solteras morales, solteras morales, solteras morales. Y ella no me hizo más. Salas retras cortadas, tiradas, solteras morales, solteras morales, solteras morales, solteras morales. Salas retras cortadas, tiradas morales, solteras morales, solteras morales, solteras morales. Salas retras cortadas, inspiradas, solteras morales y solteras morales. Salas retras cortadas, señores, animador. Salas retras cortadas, Drus troutar. 2 2 2 3 2 4 5 6 6 6 8 9 11 12 13 13 14 14 15 15 16 16 15 16 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 17 16 16 16 16 16 16 17 18 19 19 20 17 18 18 18 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 22 23 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!